¡Suscríbete al canal! 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 Estoy de vacaciones Ha ocurrido algo terrible Eso es malo Ok, la seta acelerada ¡Mario! ¿Dónde está Mario? ¡Ah! ¡Ya manejo la seta! Ok, soy la seta Oye, pues no estabas corriendo a toda velocidad Ahora no puedo correr ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién hay en el baño? Se oye a tararear a alguien ¡Ah! La seta se ha escandalizado Ha visto algo que no quería ver Hostia, tío, Mario ¿Cómo te pasas? La princesa Peach ¿Qué le ha pasado a la princesa? ¡Corre, Mario! Míralo, míralo Joder ¡Qué bueno! Empezamos bien, ¿eh? La historia empieza genial, gente Ok ¡Ey! ¡Hello Bowser! A ver, pero ¿no le habían raptado a la princesa ya a los otros? ¡Vosotros otra vez! ¡Siempre tan oportunos! ¿Y cómo sabéis atacarme por la espalda? ¡Cobardes! ¡Hostia! ¡Que empezamos ya! ¡Empezamos ya peleando! Tío, ataque simple No puedo hacer nada Solo le tengo que dar ¡Ada! Queremos atacar a Bowser, claro ¡Pum! Uno de daño ¡Uuuh! ¡Qué abanada! ¡Mario! ¿Qué quieres, tío? ¿Hace mucho que no luchas? ¿O nunca? ¿Se te han olvidado los comandos de acción? Sí Porque lo he dicho Como es primera impresión No he jugado nunca Vamos a ver un poco el tutorial ¿No? Pues te voy a Te los voy a recordar Primero prueba a atacar Ya lo he hecho Eso ya lo he hecho, ¿eh? ¡Bum! ¡Quieto! ¿Qué pasa? ¿Será como el El Seven Stars? Que como que tienes ataques potenciados Y los timeas bien Pulsa el botón A Ah, si coordinas mejor el ataque Causarás más daño Exacto O sea, tiene la misma mecánica Ok Hay comandos de acción para todos los ataques Pruévalos todos Creo que la wiki ponía que este es el primero de la saga, ¿vale? Y que son como cuatro juegos Me parece, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! Ahí sí A ver, a ver ¡Se timeó! Oye No he timiado bien ¿Qué quieres, Eta? Que se me olvidaba ¿Quieres que te enseñe a esquivar el ataque de Bowser? ¡Ya lo he hecho! Lo he hecho instintivamente Pero creo que es eso, ¿no? He saltado porque podía ¡Venga! ¡Ataca! ¿Ves? ¡Oh! ¡Quieto! Ya me va a lanzar la llanza ya más ¡Pulsa el botón A! ¡Uh! Ok Mira, Luigi, tío Luigi Por favor, ¿eh? Luigi quería ser bailarina Y que acabó siendo fontanero ¿Ves? Así no recibes daño Si es que vas el ataque, claro ¡Ah! O sea, joder Por eso estaba súper OP, ¿eh? Observa el icono ¿Qué? Después observa bien el contrario Y evita sus ataques ¡Venga! ¡Vamos! Ok ¿Solo uno? ¿De nuevo? ¡Fuck me! ¿Primer fail? No, que no quiere, tío ¡Ah! ¡Oh! 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 He caído ante el pequeño Mario No perdamos el tiempo No es momento de peleas Joder, pues Necesito practicarlo más, lógicamente Escuchad Ha ocurrido algo terrible Nos visitó el embajador De nuestro reino vecino El reino judía Pobre reino champiñón Está al borde del caos Y le robó la voz A la princesa Peach O sea que no la han sequestrado Hostia, hostia Ok Ahora la princesa Peach Escupe bombas cuando habla ¡Qué cojones! ¡Princesa! ¡Cállate, coño! Mírala Ok No puede reprimirse Si no hacemos algo Nuestro castillo va a saltar por los aires Mario Tienes que hacer algo Hombre, vamos a ayudar a la princesa Por supuesto Pero te podrías Cerrar la cremallera, ¿no? Mario Tienes que recuperar la dulce voz De la princesa Peach El ladrón venía del reino judía Seguro que si vas allí Averiguas algo Ok Atrapemos al ladrón Y recuperemos la voz De la princesa Peach O sea, ¿nos aliamos con Buser? Con nuestro Turbo Compa Llegaremos al reino judía enseguida Mario ¡Vamos! ¡Calla, hombre! ¡Cállate! Ok Eso no tiene ningún sentido Peach, por favor Es tu castillo ¿Partes hacia otra aventura? Seguro que el cuerpo te pediría Ya un poco de acción Será mejor que antes Te pongas en forma en este patio Además Habla con la gente Quizá te den alguna pista Ok Oh, podemos practicar Uh, salto, salto, salto Ok No, 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 no Eh... Uh ¿Qué es esto? ¿Para guardar o algo? Porque no puedo saltar encima del seto Yo quiero saltar encima del seto Tú Me... ¿No me enseñáis a saltar encima de los setos? Hola, señorita ¡Vaya, Mario! Hoy te brilla el bigote como nunca Da un alegre salto ¡Guau! ¡Genial! Mario, nadie salta como tú Espera, espera ¿Por qué has saltado así? ¿Qué hay que hacer? Estoy probando los controles, ¿vale? Aquí no hace nada ¿Y por qué he hecho ese salto? ¿Vos has ido corriendo hacia la otra salida? Ok ¡Oh! ¡Una setilla! Un champiñón, mejor dicho ¿Has recuperado mi champiñón? ¿Me lo devuelves? Joder Va a decir que sí Va a ser buena gente ¡Muchas gracias! Por cierto Te diriges al reino judía, ¿verdad? ¡Toma! Un regalo para que tengas suerte Y me da un super champiñón Ok Igual si me lo hubiera quedado No me hubiera dado una mierda, ¿no? Suerte con esos saltos en el reino judía Thank you, thank you Lo he dicho Necesito hacer un super salto Oh, mirad Puedo... Oh, estoy escalando Qué bueno que soy Hola, hola Me he perdido de vista a los guerreros de Bowser ¿Sabes hacia dónde ha ido el señor Bowser? Sí ¿Hacia dónde fue el señor Bowser? Ha dicho hacia la otra salida Eh... Hacia abajo Ya veo Es que ya es casi la hora de formar Tengo que encontrarlo rápido Bueno, nada Marcha No sé si le he guiado bien, gente Oh Mira, aquí hay una salida ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿Cuánta euforia? Te he dicho que no tomes tanta cafeína Cabrón ¿Qué me has dicho? Algo de Bowser Que se ha ido Por arriba Fuck ¿Qué quiere decir eso? Que se ha ido por ahí arriba No, yo... Ahora he guiado mal al pequeño ayudante Ok Estoy investigando un poco, ¿vale? A ver, quiero subir por aquí Oh, llego ahí Toma Oh, un champiñón para el primo Genial Vamos a hablar con este Me parece que he perdido algo muy importante Mario, ¿me ayudas a buscarlo? O sea, hay como misiones, ¿no? Misiones secundarias por aquí Creo que lo perdí por aquí Échame una mano Cuando puedas examinar algo El icono acción cambiará El toad que está al lado de la fuente Te contará más cosas Ah, vale Podemos hablar Eh... Saltar Con la A, ¿no? Eso que... Oh ¿Eso quiere decir que... ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Lo he encontrado? What the fuck What the fuck Gente Parece como si hubiera jugado y todo, ¿eh? Ok Ah, eso es Esta es la cosa tan importante Que estaba buscando Gracias Ha sido pura potra, ¿eh? Esta es tu recompensa Champiñón mejora Eh, eh Mio Como ronca mi... Mi perrito Eh... ¿Y ya? ¿Y por qué te has bajado? Ok Ni, 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 ni Pero no tengo menú ni nada A ver Selecta un poco A ver, había otra cosa por aquí Vamos a subir A ver A ver Otro champiñón Y vale Pues ya he solucionado la vida aquí a todos, ¿no? ¿Con este hablado? ¿Te interesa saber qué es el icono acción? Ah, vale Bueno Suerte El icono acción te indica qué tipo de acción puedes realizar en cada momento Como saltar, ¿no? Si ves este icono y pulsa el botón A, saltarás Colócate delante de un personaje y si ves este icono, pulsa el botón A para que hable Ok Si te acercas a un letrero o sitio sospechoso, aparecerá este icono Pulsa el botón A para examinarlo Ah, ok No Ya, me lo acabas de explicar, tío Hasta ahí llego, ¿eh? Había un cartel por aquí Noticias del reino champiñón La explosiva voz de la princesa Peach Alguien robó la voz de la princesa Peach y después huyó hacia el reino judía Como siempre, Mario se dirigirá hacia allí para investigar Y como siempre, Luigi optará por quedarse en casa Eh, pero si viene conmigo, ¿no? Luigi, tío ¿No te vienes conmigo? Sí ¿Me acompaña? Hace poco hice un viaje al reino judía Es muy gracioso Visité la montaña Hua Hua El bosque Jiji El océano Guajaja Y el desierto ¿Qué cojones? He grabado estos viajes en el álbum de guardado Oh Oh, oh, oh ¿Esto es para guardar? Guardar y seguir Guardar y salir Ok, 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 ok Guardar y seguir De momento quiero seguir viciando, ¿vale? Esto tiene muy buena pinta, gente Castillo, champiñón, jardines Ah, joder, me ha costado, ¿eh? Sasquen Boys A toda leche El tubo Copa de Bowser está ahí delante Está a punto de despegar Dirígete hacia allí en cuanto estés listo No te naces al peligro sin red Antes de partir Guarda tu progreso En el álbum de guardado Oh, esperar Esperar Señor Bigotes Tenemos trabajo Uh A ver No puedo saltar por aquí Es que he mandado al otro hacia aquí Mario Bowser no está por ahí Joder Joder He mandado al pobre Copa Donde no debía ir gente Oh Voy a ser castigado Y ahora seguro que aparece Y... ¡Mario! Ah, no Ya pensaba que era él, gente ¿Qué haces aquí, profesor? Parece que he llegado a tiempo He preparado una maleta para tu largo viaje, Mario ¿Me has puesto calzones nuevos? Cabe muchos objetos y ropa Resulta muy útil Llévatela Ok Me la va a meter en el bolsillo, ¿verdad? Si pulsas select Se abrirá y aparecerá la pantalla del menú Podrás seleccionar los objetos conseguidos O cambiarte de ropa Yo que tú le echaría un ojo de vez en cuando Oh Bueno Compróbalo tranquilamente Una vez que estés en el Turbo Copa Vale Tengo que darte una cosa más Toma Es un regalo que te será de mucha ayuda en el viaje Eh... Oh Uh La propinica 100 moneditas Hola Luigi ¿Tú también vas al reino judía? Hombre Oh ¿Me va a abandonar? ¿O has venido a despedir a Mario? Ah Entonces como yo Mario Voy a adelantarme Te espero enfrente del Turbo Copa Mario O sea Luigi, tío ¿Me vas a abandonar? ¿Serás rata? Cagón Eh... Por aquí no hay nada raro, ¿no? ¡Mario! Vámonos Estás tardando Mario Llegas tarde Lo siento Es que tenía que investigar Estoy... Estoy empezando el juego Venga Monta ya Ya voy, ya voy Ya voy ¿Qué te parece? ¿A que es genial? Es mi última adquisición Es el Turbo Copa Está guay Bien Ya solo falta mi ejército ¡Guerreros Bowser! Bye 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 ¿Dónde están todos? Hostia A ver Yo no lo he mandado a la mierda ¿Vale? ¿Y tú? ¿Acaso quieres unirte a mi ejército también? Ya veo ¿Tantas ganas tienes de venir con nosotros? Joder, ¿Pero no te ibas a quedar aquí? Eh... Sí, te hablo a ti No, 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 no No, no, no Que no te doy vergüenza Sé que serás una carga Pero haré una excepción Jajaja Muy te gusta What? Ok Señor Bowser Los guerreros acaban de llegar El punto de reunión está aquí Hostia 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 Mira que ejército tiene ¡Wow! Falta uno Jajaja Vale, es un mentiroso Ay, ahí la ha cagao, ¿no? O sea que depende de lo que hagas Pasarán unas cosas, ¿no? Ya estamos todos Procedamos a embarcar en el Turbo Copa Que interesante Yo no soy mentiroso Es que No estaba seguro de dónde Jajaja Incluso hemos reclutado un nuevo guerrero Señor Bowser Estamos todos a bordo Todos excepto el nuevo ¿Qué? Esto es una emergencia Despegaremos ahora mismo Hostia Que nos vamos Entonces Nos hemos dejado en el nuevo Luigi se ha quedado ahí o qué? Jajaja Jajaja ¿What? ¿What? Ok, OP OP Por supuesto Siempre OP las naves de Bowser En el cielo En el cielo del reino champiñón Atención, atención Mario y el bigotudo de verde ¿Qué? ¿Qué? No se sabe su nombre Pobrecillo Atención, atención Mario y el bigotudo de verde Llegamos al reino judía Pulsar sedes para abrir la maleta Y ordenar vuestro equipaje Después Subida a cubierta Y ahí puedo grabar Ok No me dejan hacer nada, ¿vale? De momento es todo vídeo Ah, vale Ahora podemos manejar a los dos Hostia, interesante eso Bueno, nivel, vida 100 de dinero Tiempo La ropica Pantalón de trabajo Vale, de momento solo llevo los pantalones Ah, pero O sea, dan estas y tal también Vale Vaquero de trabajo He equipado todo Entonces, ¿qué hago? No puedo llevar nada ¿Estos qué son? No sé Las stats Ataque, defensa, velocidad Bigote ¿Qué será ese de bigote? Ya estamos Como lo de zanahoria De 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 la anterior prueba Joder, del Dragon Ball Vale De los objetos que he recopilado Ok, ok Muy bonito todo Vamos a guardar Guardar y seguir Ah, que guay Hostia, mola ese Ese método de guardado, gente Uno de los típicos puntos suspensivos De todos los juegos Está muy bien ¿Y ahora qué? No Solo me puedo ir por aquí Hola Hola a todos No me puedo tirar por aquí Ok Bueno, voy a ir un poco al grano ¿Vale? Si se por dónde tengo que ir Claro Oh, coño No había visto que esto era así A ver Oh Oh Ah, vale O sea, debí de ponerme así Y aprovecharlas entonces A ver esto Oye, que está este debajo ¿Lo entiendes? Recuerda Golpea el bloque duo Cuando esté de tu color Cuando lo golpes Se moverá en la dirección de la flecha Cuando lo golpes Se moverá en la dirección de la flecha Ah, qué cabrones Ahora me lo explicáis ¿Eh? Fuck you Yo podría haber aprovechado mucho mejor el otro Joder, os podréis quitar, ¿no? No quieren, ¿eh? Ok Eh, a ver Vale, vamos bien Señor Bowser ¿Qué es esto? Todo me parece raro No me lío a hablar con todos, ¿no? O sea Mientras digan que no hay algo útil Sí Los dos bigotidos Oh, oh Mira, pues este nos llama Vamos a entrar en el reino judía ¿Habéis traído el pasaporte? ¿Qué es lo que dices, tío? Ok Vamos a falsificarlo, ¿qué? ¿Dónde tenéis la maleta? Pusa select y abre la maleta Ya va Pero si lo tenéis Ah, esto es el pasaporte Ok No lo había visto antes Esto es un pasaporte ¿Qué haces en mi maleta, tío? Oh Pero si no tiene foto Qué maldad Pues sin foto No podéis entrar en el reino judía Ok Bueno Podemos sacar fotos nuevas Y aquí Asunto solucionado Puesto que Bowser os ha llamado Dejaré que os saltéis la cola Oh, yeah Thank you Es muy fácil Solo tenéis que colocaros sobre esta marca Ok Cuando estéis preparados Colocaos sobre la marca Ya, ya, ya Ok, ya voy Si me dejas Tú, mi gotudo de verde Ahora tienes que apartarte Voy Foto Patata Ah, por cierto Cuando te vaya a hacer la foto No puedes moverte Nada de pulsar Para posar ¿De acuerdo? Atención Patata Patata Ah, ya He posado He posado, gente Ahora el bigotudo verde Pulsa Start Para colocarte sobre la marca ¿Sabes cómo te dicen? Pulsa Start Para colocarte sobre la marca Ah, puedo cambiar el personaje principal Mario Ahora tienes que apartarte Ok Otra pose Otra pose Uh, no te muevas Nada de pulsar Para posar ¿De acuerdo? Ok, ok Atención Patata Ok ¿Habrá salido las poses? ¿Qué ha dicho? No lo he leído No lo he leído A ver Ha salido posando Ok Lo he acojonado Y Mario Ahí con Reventaré Madre fracas Del reino judía Ok Prosigamos ¿No? Oh, un champiñón para mí Thank you Thank you Uh Hola Hola ¿Qué tal? Pum, champiñón No estoy hablando con la gente Espero que no No haya misiones o cosas A ver Esto va aquí Esto va allá Organizar el almacén No es nada divertido Hay que tener mucho cuidado Ok Pues bien por ti, tío Madre mía Y llevo 23 minutos Y todavía no he llegado Oh Ok Eso ha sido sin querer, eh, gente Oh, esto también tiene otro color ¿Qué puedo hacer con esto? No puedo hacerle nada Eh Ni se os ocurra dañar el valioso cargamento del señor Bowser Eh Ha sido sin querer, tío La cubierta La cubierta está ahí delante Por cierto Para que no molestéis al señor Bowser Antes de subir la cubierta ¿Queréis que os enseñe técnicas para las batallas en pareja? Digo que sí, ¿no? Pues examinad aquel barril de allí Pero recordad que os... Me diréis Con la élite de la élite del ejército del señor Bowser Ok ¿Quieres romper el barril? Sí ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Qué miedo! ¡Un gombo asesino! Primero A la cual vayan a atacar O algo ¡Venga, ataca Mario! ¡Oh! Tienes que pulsar el botón A Ok Ahora ataca el bigotudo de verde Ahora B ¡Quieto! Tienes que pulsar el botón B ¡Oh! Y encima le he podido atacar Así se hace Si calculáis bien el salto No solo esquivaréis el ataque También contraataquearéis Ok Eso sí Hay ataques Como el ataque y llama de Bowser Que no admiten contraataque Pues de chuscargarías ¿No? ¿Tenéis que practicar mucho? Joder Pues sí Para atacar juntos Es igual que cuando jugáis solos Eso te iba a decir No me ha dicho nada El comando de acción del bigotudo de verde Es el botón B Si queréis aplastar a un monstruo Pulsad el botón B ¿Tenéis que practicar mucho? Ah, o sea Que puedo atacar ya con el B A ver No me deja A ver Ah Ah, o sea Vale O sea Atacaban cada uno ¿No? A ver, a ver ¡Toma! Lo he podido hacer ¡Oh! ¡Toma! Perfecto Ha sido chafo ¡Toma! Doble de daño Vamos, vamos ¡Uh! Bien Ya lo he ido timeando Ok Ah, gracias pequeño Gracias Bueno, ya podemos irnos ¿No? Ha sido Ha sido interesante La La Mierda ¿La tengo que ir peleando? ¡Joder! ¡Que soy un aliado! ¿Por qué me atacáis? Vale, ya podemos ¡Oh! Oh yeah Oh yeah Desapareció ¡Uh! Lo chafo ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! Vamos Ahí estamos Bueno, ahí creo No sé si lo he hecho uno ¡Oh! ¡Sube de nivel! Bueno, ya estamos ¡Ah! Sube solo No puedo subir yo los stats Ok Hemos subido velocidad Tal Ah, o sea No, espera Sí Puedo dar un bonus Pues le subo El bigote Que no sé lo que es ¡Ah! ¡Uno! ¡Qué mala suerte! Ok ¿Y Luigi qué? Luigi no sube de nivel ¡Oh! ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa el perrito! ¡Un momento! No No lo vas a pillar Esto igual tengo que hacer algo Como trabajo en equipo ¿Eh? ¿Para cogerlo? ¡Argh! ¡Es demasiado rápido! ¿Y tengo que prepararlo todo Para entrar en el reino judía? ¡Oh! ¡Mario! Y el de verde Echadme una mano por favor Venga A cambio os enseñaré Algo muy importante Para las batallas Ah Pues solo le tengo que echar una mano Es imposible atrapar a estos tipos Antes de nada Hay que aplastarlos Para iniciar una batalla Ok ¡Argh! ¡Clegó! ¡Ojito! ¡Wow! ¿Ya le has hecho daño? ¡Ah sí! Si comienzas la batalla Aplastando un monstruo La pelea Se dará por iniciada Una vez que el monstruo Sufra daño ¡Oh! ¿A que esta información es muy útil? Pues la verdad que sí Gracias Y de nuevo se quería olvidar algo ¡Se me olvidaba! Si fallas el primer salto Y el monstruo Le da al de atrás No podrá moverse Hasta que llegue su turno Ok Bueno pues ya le he hecho daño Así que Debe... ¡Oh! ¡Fuck me! Debe de ser sencillo ¡Ahí estamos! ¡Oh! Ok Que no tengo... Claro, no tengo habilidades Ni cosas aún ¿No? Bueno Estoy haciendo un salto No sé si podría hacer más de un salto ¿Eh? Ok Ahí subimos las stats Eh... Yo qué sé Me va a subir el ataque Porque la verdad Subiendo el bigote Sin saber lo que es Bien Ha subido dos Joder Pues eso es un poco putada Porque Hace que también Sea un poco random ¿No? Aquí el hacer RPG ¡Uf! ¡Gracias! Ya que suben los stats Por suerte ¿No? ¿Podéis saltar para otro? Ok ¡Oh! Tengo que saltar No he saltado gente Ok Es que antes ha sido automático ¡Pum! Voy a probar a hacer más saltos ¡Pum! No, no ha dejado ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Pum! Perfecto ¡Pum! Ok Lo que aún no hago Creo que no está haciendo nada mal ¿No? Pero No he hecho ningún ataque combinado Ni nada por ahí No sé Como me han explicado antes Pero No he hecho ninguna cosa Pécnica combinada Creo que es porque estoy atacando Con dos nada más Ahora ya estoy listo Ok Y mi recompensa Muchas gracias Hay que aplastar a los enemigos Aplastarlos y aplastarlos Pero que no le den al bigotudo Que está detrás Ok Lo señala en verde Pobre Luigi Quita Quita ¿Qué tenemos aquí? ¿Algún de guardado? Ok Oh Vale Podemos guardar Guardar y seguir jugando Así aprovecho Me bebo mi zumo potenciador Acabo de subir a nivel 2 Wow Ya llevamos media hora Joder Yo aquí los apruebas van a ser súper largos Porque es que me vicio Ahora quiero saber más Quiero ver a Bowser ¿Qué acabo de hacer? No What Le acabo de liar Ah Parece que le han confundido Con una maleta Bueno Pues ya que está ahí Que se ocupe de vigilar ¿Qué cojones? Pobre Luigi Ha agarrado el calzón Señor Bowser Estamos acercándonos A la frontera Entre el reino champiñón Y el reino judía Muy bien Ya puedes bajarte Oh Oh Algo ha visto Algo ha visto Pero ¿A qué viene tanto el broto? Hostia Que nos atacan Fuck ¿Qué ocurre? Nos va a perder Al jefe ¿Qué me estás contando? ¿Con esa mierda? Estáis años luz De vencer a la bruja Jiji Tú le robaste la voz A la princesa Peach Exacto Joder Disculpadme Pero mis malvados planes Me obligan a volver No tengo tiempo Que perder Con unos enemigos Tan ridículos Encárgate de ellos ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Espera! ¿Algo ha que viene? Soy el Esbirro Jiji El alumno más aventajado De la bruja Jiji La dulce voz De la princesa Peach A la realidad Los sueños De la bruja Jiji Y a vosotros Os borraremos del mapa Hostia Adiós Bowser Tío La han preventado Oh Bujiji Que cojones Ahora os toca a vosotros Y ahora vamos a pelear Como jefe Okidoki Oh Dios Que feo que es Ok Vamos allá Esbirro Jiji A ver Bien Le he podido dar Vamos allá Toma doble daño Ahora como esquivo Ah Ah Ok Lo siento No he visto Dos de daño Pum Te imagino que los stats De velocidad y tal Dependerán Pues quien ataca primero Y eso ¿No? Eh Bigotudos ¿Qué pasa? ¿A dónde va? ¿Queréis esquivar sus ataques? Sí Lo he intentado Lo que pasa es que los reflejos Me han fallado Atención a lo que dice Antes de atacar Ah Que estáis Murbulando Si lo que dice Contiene una palabra en rojo Atacará a Mario Ah Vale Ah ok Eso me sirve para ir más rápido Todos los monstruos Tienen su punto débil Prestar mucha atención A sus movimientos Ok Ok Ah Uh Te esquivé Madre faca Pum Vamos Dale amorcito Pum Y ahora Toma tú Uh Uh Oh Eh eh Me la he liado ¿Eh? Pum Vamos Esmirro Muérete terrible sufrimientoz Y ahora Toma tú Uh Uy Jejeje Oye Salto con los dos y ya está No pasa nada gente Así no me lío Ah Ya Ya lo tenemos Dale caña Ahora Un cuerpo a cuerpo Uh No sé que ha pasado Me ha quitado Me ha quitado uno solo ¿No? Eso ha sido raro Vamos De momento Estoy timeando bien todo ¿Eh? Au Creo que tengo que esperar un poco ¿Eh? Que es como que carga el ataque Claro En estos juegos Está genial Conocer todos los movimientos Los timeos son Importantísimos Uh Esta vez he tardado mucho A ver si me da tiempo A hacer lo otro Ah O no Bueno Estaba preparado para esto Ay que se inmola Ven aquí Ah no Jeje Y se va a autodestruir Muchichi Bueno ya has perdido tío Bueno Basta de charlas No puedo perder Mi precioso tiempo Con vosotros Esto será rápido Oye oye Que ya te he ganado Tío Oye 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 Míralo Hoax Hoax Uy Joder tío Nos ha reventado El turbo copa Si Hostia Sargento Astral ¿Qué ha sido esa explosión? Compruébelo Sargento General Astral Acabo de ver una extraña estrella fugaz Hostia A lo Goku Ha caído en un campo Examínela General General ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes hablan? Cerca de la frontera Del reino judía Hostia El punto de impacto La zona cero Parece todo un poco radiactivo ¿No? Mira Está creciendo una sequilla Pues eso Lo que yo decía Oh Puedo ver las estrellas Uh Un punto de guardado Vamos allá Guardar y seguir Sí Bueno Venga Me apetece Seguir un poquito más ¿Vale? Me ha dejado con intriga Eso de El general Y el sargento Esos Bueno No sé ¿Qué astral? ¿Serán judías? ¿Serán judías buenas? Claro No todos van a ser malos Es un reino vecino ¿Qué pasa amigos? Todavía estamos pagando Letras de la compra Del Turbo Compa Hostia Les han dejado pubo Qué putada Encontrad a Bowser Rescatadlo Bowser ha caído Al otro lado De la frontera Ok No pasa nada Yo voy Hostia Fuck ¿Y estamos aquí? Esa musiquita Vaya, vaya Los famosos Mario y Luigi ¿Qué recuerdos? ¿Vais a algún sitio juntos? ¿Queréis pasar? Como sabéis Esta es la frontera Del reino judía Si no nos enseñáis Unos saltos dignos De Mario y Luigi No os dejaremos pasar ¿Jugamos a salto A la frontera? ¿Qué cojones? Espera Hay instrucciones Veo la bandera ahí No tendrá que ver con la bandera Las reglas son muchachillas Tienes que saltar Sin tocar la línea fronteriza Saltad hasta Hasta Izar El banderín del fondo Si aún no comete Tres fallos No podéis pasar Muy bien Practiquemos ¿What? Mario Tú saltas con el botón A Bien Luigi Tú saltas con el botón B Voy a saltar Ya, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Tranquilos ¿Vas a entrar a goma ¿O qué es esto? Mario Intenta saltar la cuerda No está nada mal Ahora salta tú Luigi Casi da lío No está nada mal Ahora saltan los dos juntos No está nada mal Bueno Ya está bien de practicar Ok Jugamos Sí Ya lo tengo que jugar Salta Ok Oh Ya he fallado Oh fuck you Me engañan Ah ¿Qué? Estoy fallando demasiado Gente Uh Oh 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 Esos reflejos Que me fallan Estoy viejo Gente Oh Eh Eh Tramposos Hostia Qué tramposos Gente Ok Ok Oh Vamos Antes he perdido Muchas vidas Ah Fuck Oye Antes he perdido Muchas vidas A lo tonto Hostia Ey Ey Cabrones Qué maravilla Menudos Altos Uh Jajaja Venga Hombre Joder Me han pillado bien La primera Aquí empieza el reino judía Tened cuidado En vuestro viaje Hostia Pero está guay Pero Dios Te la harían Eh Qué cabrocetes Qué bueno eso Esperad un segundo Qué Qué quiero hablar Chicos Sois los primeros Que habéis conseguido Cruzar nuestra frontera Tomad esto Para celebrarlo Oh Un mapa del reino judía Gracias Con un mapa Todo es más fácil Sobre todo en el extranjero Para abrir el menú Y ver el mapa Hay que pulsar select Ok Tenemos gps Vamos a verlo Oh Ah Esto es Mapa del reino judía Ah Ok Reino astral No veo nada más Está muy interesante Jajaja Ok Oh Oh ¿Qué es esto? Uy Si quiero venir por aquí Oh Oh He encontrado algo secret Tablón de anuncios Recordamos a los súbditos del reino astral Que está prohibido saltar los pinchos antiintrusos Queda prohibido pulsar A y al correr Y luego pulsar B Debemos mejorar los pinchos antiintrusos por nuestra seguridad Jajaja Ahí tenemos chapillo Creo que me Estoy como por un ¿Qué es esto? Ah No puedo Oye Creo que me he ido donde no debo eh gente Había un tubo La estoy liando Otro champiñón Oye Me estoy llevando regalitos Igual si queda por aquí Oh Uh Uh Voy a por él Oh yeah Vamos allá Bien Te he pillado Vale, vale Oh Buena Buena Hostia Tres de daño Jope Jeje Ok Gracias Gracias Jeje Oh Oh La he cagado Oh no El pobre va a sufrir No Paso por el defenso Ah Espérate Bien Ok Desapareció Perfecto Vale, vale Este es facilón Ok 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 Eh ¿Cómo subo allí? Que hay algo Ayúdame Mario No puedo subir Ok Necesitaré un super salto o algo Uh Guardar Por lo que pueda pasar Que no tengo ni idea Si aquí puede haber algo No sé Caerme O yo que sé Jeje Jeje Hostia Ya vale gente 43 minutos Madre mía Eh Pues no sé si irá hasta el camino Vale Me voy a quedar con las ganas Uh Tenemos aquí una puerta trasera Oh Mira Pero si hemos encontrado a Bowser Jeje Sin querer Ok Hola ¿Qué tal Bowser? Oh Mario Menos mal que has aparecido Ayúdame Tienes que sacarme de aquí Coyo Pedazos De sapo Menuda vergüenza El Rey Bowser humillado de esta forma Oh ¿Y tú quién eres? Ne 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 Yo soy el Rey del Reino Astral He oído historias fascinantes sobre ti Pero pierdes mucho en persona Ñe 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 Si quieres rescatarlo Tendréis que pagarme en monedas Si me dais todas las que tenéis Lo libraré Incluso guardaré el secreto De este hecho tan vergonzoso Increíble Qué rabia Tío Bowser Saca la cartera Vaya Veo que estáis dispuestos a darme todas vuestras monedas 114 Eh Que yo no he dicho que sí Tío Eran mis ahorros Fuck you Pero Podría ir a por ahí Ya está Pero si son monedas del Reino Champiñón Estamos en el Reino Judía No aceptamos divisa extranjera Según el cambio oficial 114 monedas del Reino Champiñón Equivalen a 10 monedas del Reino Judía Joder Tan baratas Por 10 monedas Debería contarle este secreto a todo el mundo Así que será mejor que me traigáis 100 monedas más del Reino Judía Si las conseguís Reunir Dejaré a Bowser en libertad Ah Ok Recorreros el Reino Astral Y conseguís 100 monedas Las encontraréis en bloques Y las ganaréis en combates Consultad el saldo en el menú Oh Hostia Bowser tío Oh Que no Tengo la 100 Oh Bowser Ah No me puedo bajar por ahí Fuck you He dicho que iba a dejar de jugar Y aquí estoy Eso estoy investigando ¿Vale? Eso estoy investigando Uh Vamos Uh Corre, corre, corre Uh Esquiva, esquiva, esquiva Bloques Una solo Fuck you Uh Oh 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 Eso son Vale Sí que podría ir por aquí Esos son ricas moneditas Madre mía Hay diferentes caminos Bueno Bueno se consiguen rapidillo ¿No? Vamos Luigi Ah Me caí Uh Champiñón No quiero champiñones Quiero Quiero Moneditas Se me olvida que tengo que saltar con los dos Joder ¿Qué es eso? Uh Parece como para hacer un super salto Uh Vamos Vamos Luigi Bloques de transporte Ok Estaba claro Vale Y después A B A B A B A B A B A B A B A B A B A ¿Qué cojones así eso? What the fuck Uh Ok Moneditas Moneditas Vale ¿Cuántas tengo? No Solo 27 Ah Buena people Aquí me quedo Nos despedimos Posa ¿No quieres posar? Luigi Oh Oh Luigi Oh Oh Luigi Tío Oh Tío Esas cosas aquí Delante de De todos los menores Nombre Bueno people Eso ha sido todo en este De la prueba Ha estado genial La verdad Estaba muy completo Estaba completísimo Estaba muy guapo Y Que pena que no lo conocía Esto es lo que me gusta De la prueba Que me recomendáis un juego De repente nunca lo había visto Lo juego Y digo Joder Ahora lo quiero jugar Vale El dilema de siempre ¿Cuáles haré para el canal? Claro Es que hay tantos para elegir Hay tantos juegos para elegir Que siempre es un caos Vale Intentar elegir una guía Una serie para el canal Siempre me Me trae dolores de cabeza Vale Así que por eso Quiero vuestra opinión Ya sabéis siempre Os dejo en la descripción Seguramente también En algún comentario ya fijado Os dejo la votación De si querríais ver Una serie de este juego Vale O una guía O una serie con primeras impresiones O una guía bien explicada O que pase a otro juego Vale No rotundo Pues nada people Eso ha sido todo Espero que lo hayáis pasado bien Que hayáis descubierto un buen juego En caso de que os guste Que lo viciéis Y bueno Por lo demás Ya sabéis Podéis dejarme En los comentarios Otros juegos recomendados O sea Que me recomendáis Para hacer a prueba Vale Entonces nada Eso es todo amigos Ya sabes Dale like Deja tu comentario Pásate por Twitter Sígueme en Twitter Y sobre todo Si no te has suscrito Suscríbete Para más y mejor Buen día people ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!